Ya solo me queda Hoy hace diez días que te fuiste No te olvido y aún no sé por qué Esta melodía suena triste Y en la calle ya empieza a llover Y tú estás lejos de mí Estás tan lejos de aquí Y al despedirte le dije hasta luego a aquel avión Que esperaba irse sin maletas Que lo retuvieran sin razón Pasado un tiempo Quizá nos volvamos a llamar Y a la luz de una ciudad lejana Me susurras cuando me quieras Y tú estás lejos de traer a mí Y tú estás lejos de mí Y tú estás lejos de aquí Y ahora solo quiero saber Si te puedo hacer volver Para verte otra vez Y besarte otra vez A ti A ti Y tú estás lejos de mí Estás lejos de mí Estás lejos de mí Estás lejos de mí Y besarte otra vez a ti